Música Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del mejor programa de la televisión de los domingos en la tierra de Silón. Gracias por su sintonía, como siempre yo les invito a que usted sea parte de nuestra comunidad en nuestras redes sociales, en Facebook y Youtube nos encuentran como Universidad Nacional Agraria, también estamos en Twitter e Instagram, aquí nos encuentran como 1.Nicaragua, así iniciamos 30 minutos en la tierra de Silón. Música El crecimiento, calidad y cantidad de la producción depende mucho de las características físico-químicas del suelo, estas características deben de ser conocidas por nuestros productores. Hola amigos y amigas de su segmento Con Tus Propias Manos, hoy estaremos hablando de cómo realizar un muestreo de suelo en nuestra finca, pero para eso debemos de tomar en consideración lo siguiente. Música Existen normas básicas para obtener muestras representativas, para eso debemos conocer el área a muestrear. Para iniciar debemos saber cuál es el área, esta la dividiremos en lotes según la topografía, tomando en cuenta las diferencias naturales, erosión, color, vegetación y el tipo de manejo. Música Se utilizarán herramientas fáciles de encontrar en nuestras fincas, un palingo barreno, un balde, bolsas plásticas, marcador calcomanilla y mucha fuerza bruta. Música Existen diferentes tipos de análisis y estos dependen en gran manera de la profundidad, para un muestreo de suelo con el objetivo de conocer la fertilidad, lo debemos realizar de la capa superior 25 centímetros hacia abajo. Música Como ya dividimos en los lotes nuestra finca, ahora procederemos a realizar 25 puntos, pero debemos de tener claro cómo realizar el recorrido en la finca. Este puede ser en forma de cuadrícula, zigzag, diagonal y sinuosa. Por ejemplo, durante una investigación en la reserva Cantagallo, se muestrió la microbiología existente en el suelo. En esta cantidad de suelo, aquí hay 10 barrenazos que tomamos con este instrumento, de manera aleatoria en una parte del bosque. Entonces, de aquí vamos a tomar, esto se mezcla, que es totalmente mezclado para que quede uniforme la muestra, y después tomamos un aproximado de una libra y media, dos libras, que esto va al laboratorio. Ellos realizaron el recorrido en zigzag, en diferentes lotes representándolas las diferencias explicadas anteriormente. La etiqueta es muy importante porque es lo que ayuda en el laboratorio a identificar los resultados. La muestra lleva el municipio, CO Condega, el nombre de la finca, Linda Vista, el bloque 1 donde estamos sacando la muestra, y la muestra número 2 sería esta, y la fecha en que estamos haciendo el trabajo. En la etiqueta debemos de poner la siguiente información, municipio, nombre de la finca, lote o bloque y número de muestra. Para eso, lo representaremos de la siguiente manera. La C y la D representan al municipio, la L y la V, el nombre de la finca, el número romano, el bloque o lote y el número natural, la cantidad de muestras recolectadas. Luego, se le agrega la fecha del día que se recolectó. Para protegerlo, le ponemos una segunda bolsa. Para que no se salga la etiqueta. Para proteger la etiqueta. Y aquí ya tenemos una muestra debidamente preparada que va directo al laboratorio, en donde se hará el conteo de la microbiología del suelo. Agradecemos a nuestros amigos de LUNAP, que nos enseñaron como realizar un análisis microbiológico del suelo. Esto mismo también lo podemos utilizar para hacer un análisis de fertilidad del suelo, con lo anteriormente mencionado. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, así que denos like o suscríbanse, y los vemos la próxima semana. Para cambiar los sistemas convencionales de producción, la agroecología se perfila como una de las ciencias más importantes. La producción agropecuaria se encuentra en riesgo principalmente por fenómenos climatológicos, que trae como consecuencia pérdida de las cosechas, desnutrición y aumento de las enfermedades en los humanos. Esta alta vulnerabilidad se observa más en los territorios ubicados en el llamado Corredor Seco, que se extiende desde Madrid, Nueva Segovia, Estelín, Matagalpa, León y Managua. La agroecología se vuelve una práctica cotidiana en los campos, particularmente en las zonas secas, en donde por las dificultades ocasionadas, por lo que llamamos el cambio climático, las dificultades de producir alimentos son mayores. Diseñar la finca, pero diseñarla con aspecto de manera integral, donde se puedan considerar varios elementos, no solamente de la finca, sino también de los alrededores, la parte territorial, es importante. Este modelo de producción agroecológico está compuesto por prácticas que favorecen la conservación de los árboles, suelos y agua, además de buscar la sostenibilidad con la diversificación de las fincas, y sobre todo el uso de las semillas criollas. Las semillas criollas son las que provienen de las generaciones antepasadas, que han sido conservadas por manos campesinas durante siglos y milenios. Esta conservación de especies permite a nuestros productores que no dependan de las semillas, que a largo tiempo se volverán improductivas. El problema es que cuando se pierde una variedad, se pierde un gen, se pierde para siempre, es algo irreversible. Por tanto, el trabajo de nuestras organizaciones como Alianza Semillas de Identidad es rescatar las variedades que han quedado en manos campesinas y multiplicarlas, intercambiarlas entre familias y entre comunidades y reproducirlas en bancos comunitarios de semillas y en bancos familiares en cada comunidad. Una de las ideas de este tipo de agricultura es la poca dependencia de los insumos externos, contribuyendo a una resiliencia a los cambios climáticos y económicos. En la poca agua que cae, se conserva y se pueden cosechar algunos alimentos que en otras condiciones, donde solo se aplica fertilizantes minerales, artificiales, no tienen la capacidad de retener tanta humedad en tantos días. Entonces, esa es una de las razones por las que Abrecología es un sistema de producción que es adecuado para condiciones del corredor seco. Observando todas estas ventajas, en la Universidad Nacional Agraria, en conjunto con otras organizaciones, se realizó recientemente un foro agroecológico, donde los principales protagonistas fueron 150 productores que expresaron sus avances con este modelo y también instó a buscar nuevas investigaciones para contrarrestar los cambios que se avecinan. Y hay un reto académico para las universidades. Nosotros tenemos que avanzar más en desarrollar métodos para poder diseñar, evaluar e implementar la agroecología. Yo creo que esa es la parte que necesitamos más desarrollar a nivel de la academia. En Nicaragua, existen más de 40.000 productoras que están practicando la agricultura agroecológica. Además de cuidar los recursos naturales, rescata la cultura agrícola heredada por nuestros antepasados, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de las familias productoras, con una alimentación sana, libres de químicos. Llegamos a nuestra primera pausa. Quédate aquí en la tierra de Silonen. Ya regresamos. Estos 100 años son el esfuerzo de muchos docentes, pero también de la base universitaria, que es el estudiantado, y también de los trabajadores administrativos, que es un sector importante en toda universidad. Nosotros decirles que 100 años son pocos, falta mucho terreno por recorrer, y como también hay mucho camino por andar, y ahí en ese andar estaremos viendo el desarrollo científico-técnico de la Universidad Nacional Agraria. La producción porcina requiere de una alimentación adecuada que contenga los nutrientes necesarios para la producción de carne. Hoy te presentamos un software de un joven y orgullosamente una. En las granjas porcinas, la alimentación representa alrededor del 65% de los costos de producción, por lo que la eficiencia en el suministro de nutrientes en cantidad y calidad a los cerdos es un factor determinante para reducir estos costos y obtener un mayor volumen de carne. En la Universidad Nacional Agraria, este joven estudiante del quinto año de agronomía y pequeño productor, ha creado un software para la formulación automatizada de alimentos para porcinos. Tengo visionado, dominado, todo lo que sería la cadena productiva, desde la adquisición de las materias primas, la formulación del alimento, la elaboración del alimento y la producción animal. Esto yo lo pensé con el objetivo de disminuir los costos de producción, porque, por ejemplo, de manera comercial, alimentar un cerdo cuesta 3.600 córdobas con un alimento comercial. Mientras que el programa que yo estoy promoviendo, que yo diseñé exclusivamente para esto, reduce estos costos de 3.600 hasta 2.700, depende de la calidad que uno quiera. Este emprendedor e innovador desde niño ha sido atraído por las matemáticas y la programación y ha hecho uso de ellas para poner a disposición de los productores alternativas de solución al tema de la alimentación porcina. Desde pequeño me han gustado las cuestiones de cálculo y la producción animal, entonces yo quise aprender a formular un alimento balanceado. Entonces busqué alternativas de cómo hacerlo y me di cuenta de que existían métodos matemáticos, entonces aprendí de manera propia cómo resolverlos, pero una vez me di cuenta de que me tardaba 15 minutos para formular un alimento con 3 nutrientes y 4 materias primas. O sea, me di cuenta de que es mucho tiempo y no tengo en cuenta los costos de las materias primas. Entonces decidí hacer una hoja de cálculo muy básica, que ahí fue donde nace el programa, con una hoja de cálculo que era por tanteo. Es decir, he hecho tanto de maíz que tanto kilocalorías tengo y fue por tanteo. Después digo, lo puedo hacer de manera más automatizada. Entonces me puse a investigar lo que es la programación y me di cuenta de que me fue gustando. Después hice algún algoritmo y finalmente creé la aplicación. Lo novedoso es que un productor puede formular dietas de acuerdo a los ingredientes con que cuenta su unidad productiva. Para ello, ha indexado 291 materias primas con su respectiva información nutricional. Este programa, a veces decimos, vamos a hacer un alimento con tales materias primas, pero tal vez en una zona no está esa materia prima, o si está, está muy cara. Entonces podemos utilizar una suplementaria, pero para eso hay que hacer una nueva formulación. El programa solo se le cambia. La materia prima, por ejemplo, no tenemos maíz, vamos a meter sorgo. Pero cuánto voy a meter de maíz y ahora cuánto voy a meter de sorgo. Esa es la utilidad del programa. Este programa está habilitado con fuente de información de la Fundación Española para la Nutrición Animal, cuyo objetivo es el desarrollo de la nutrición y la difusión de conocimientos de carácter científico sobre los últimos avances en nutrición y alimentación animal. Entonces yo voy a ingresar como administrador. Y nos tira ese menú principal. Está agrupado entre grandes grupos, que serían materias primas, categorías cocinas y la ventana de formulación. Dentro de las materias primas tenemos la opción agregar, editar o eliminar materias primas. Emerson obtuvo uno de los primeros lugares en la premiación de la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico de nuestra alma mater. Estos son los futuros profesionales que formamos en la Centenaria del Agro. Jóvenes emprendedores comprometidos con el desarrollo del sector agropecuario y ambiental de nuestro país. Hoy en nuestro segmento Mundo Animal conociremos sobre el distemper, una enfermedad viral y mortal en los caninos. Una de las principales enfermedades que afecta a los perros es el distemper, enfermedad viral que generalmente causa la muerte de quien no padece. Se conoce comúnmente o vulgarmente podríamos conocerla como la enfermedad multisíntomas porque afecta a diferentes órganos. Afecta al sistema nervioso, principalmente el respiratorio y el digestivo. La sintomatología va a depender de la inmunidad que tenga el animal. El virus del distemper se transmite por el aire y mediante el contacto con fluidos corporales infectados, incluyendo comida y agua contaminadas. La padecen perros generalmente entre edades de cuatro meses, aunque pueden padecerla perros ya adultos que no hayan estado vacunados. Los síntomas dependen de la acción directa que tenga el virus sobre los órganos del perro y de los agentes bacterianos que se encuentren en él. Puede empezar como una gripe común, luego va ascendiendo a una gripe o un resfriado más fuerte, se puede desarrollar una neumonía. En el animal existen secreciones oculares, purulentas. También puedes encontrar que el animal puede tener diarrea. La diarrea puede estar acompañada con sangre algunas veces. Para hacerle frente al distemper se recomienda un protocolo de vacunas que inicia desde el primer mes de edad del cachorro. La aplicación de las vacunas parvo y coronavirus son esenciales. En Nicaragua se utiliza una vacuna llamada múltiple, en la que van los virus atenuados del distemper. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Quédate aquí en la tierra de Silonen. Ya regresamos. Quiero aprovechar para felicitar a todito ese equipo de la Universidad Agraria. Estamos hablando de maestros, estamos hablando de personal técnico, personal académico, estudiantes que forman en un solo cuerpo lo que es la Universidad Agraria. Felicidades por este centenario porque de verdad ustedes como Universidad Agraria son nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque de pronto a nuestro país puede venir una crisis alimentaria y cada momento estamos viendo en la televisión son palabras de ustedes que nos están levantando el aliento. ¿De qué manera? Bueno, nos dicen, nosotros estamos haciendo estudios académicos, estamos haciendo investigaciones para ver de qué manera esta sociedad al momento de una crisis pueda tener opciones para alimentarse. Así yo veo a la Universidad Agraria como una universidad que da pasos firmes hacia el futuro. ¡Felicidades, felicitaciones infinitas por esos 100 años! ¡Felicidades, felicitaciones infinitas por esos 100 años! Por su vocación a los servicios de los demás, el profesor Alex Serrato es orgullosamente una. Hoy conoceremos su perfil. Rodeado de más de 12.000 especies de insectos de todos los tamaños, formas y colores, encontramos a Alex Armando Serrato Cuaresma, quien desde su niñez fue atraído por este impresionante mundo de cuerpos con alas, patas y antenas que representan el 70% de todas las especies animales conocidas en nuestro planeta. Desde pequeño me gustaron los insectos, ver la diversidad de ellos, pero no conocía qué eran ellos, qué es lo que hacían, no conocía eso. Después, posteriormente, por la Museo del Destino, visité lo que es el Museo de Agricultura y Ganadería, y había ahí un museo donde yo empecé a relacionarme con los insectos. Para este apasionado de la entomología, quien labora en la UNA desde 1986, la mayoría de los insectos nos proporcionan numerosas sustancias y productos de indudable utilidad en la industria. La medicina y en la agricultura contribuyen con la polinización y el control de insectos considerados dañinos o plagas que afectan los cultivos. La mayoría de los insectos son benéficos, son depredadores o predactores, son benéficos, son parasitoides. Entonces, ellos colaboran con el productor o con el campesino, eliminando algunos enemigos que son, algunos insectos que son enemigos de ellos, que son plagas. Luciendo siempre jovial y dispuesto a servir a quien requiera de sus servicios, tanto estudiantes, docentes y productores, y con más de 30 años de experiencia en el estudio de los insectos, Alec administra el Museo Entomológico de la Universidad Nacional Agraria, con el objetivo de preservar esa riqueza biológica. Para eso tenemos nosotros la visión de enseñar a los estudiantes, a los productores, en las capacitaciones que realizamos, enseñar a los productores y a las productoras, de que enseñar el comportamiento de los insectos, cuándo los insectos son plagas y cuándo los insectos son benéficos. Impecable en su vestir, con su característico calzado siempre brillante, este admirador de los Bicles ha cosechado el cariño, respeto y admiración por su entrega a la formación técnica y humanística de los estudiantes de ingeniería, maestría y docentes que en algún momento han seguido sus pasos. Él fue uno de los que nos indujo a estudiar y enamorarnos de lo que es la entomología. Yo me acuerdo visitar a Alec, una vez que terminaban las clases, digamos, tanto dinamismo que él le pone, tanta alegría y tanto entusiasmo que él le pone a la entomología, que entonces eso a uno le hace enamorarse de esta ciencia. Como todo un maestro, Alec ha cumplido la noble misión de educar. Después de 30 años, ha decidido que es tiempo de que otros aprendan a hablar como él lo hizo un día, porque en la vida, lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo. Una satisfacción grande que yo me dio una vez que me iba a ir a esta universidad es que he apoyado a los estudiantes, a los docentes y eso me da una gran satisfacción porque he ayudado a formar profesionales en esta universidad. Y ese es un orgullo que me dio y una gran satisfacción que me dio una vez que yo me iba a ir. Un buen maestro nunca se olvida y su enseñanza perdura toda la vida. Él es una persona interactiva con los estudiantes, él sabe cómo enseñar, él sabe cómo explicar de una manera donde nosotros entendemos todas las cosas tan fáciles como él las explica en sus exposiciones de laboratorio. El maestro, siéntase seguro de que la formación que usted nos dio, eso es lo que nosotros vamos a seguir reproduciendo y transmitiendo, y si en algún dado caso tenemos la oportunidad de impartir clases así como usted, tenerlo como ejemplo. Alec Serrato Cuaresma, el maestro de la entomología. Llegamos a nuestro segmento AgroSalud. Hoy conoceremos las propiedades y beneficios de la papaya. La papaya es originaria de México y América Central. Ahora se cultiva en varias regiones del mundo. Sus nutrientes son fundamentales azúcares de absorción rápida. El aporte de proteína es bajo, como suele ser común en las frutas, y su contenido en grasa es escaso. Las semillas protegen el sistema digestivo y ayudan a depurar el hígado, pues filtra las toxinas y sustancias tóxicas para prevenir muchas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda tomar 30 gramos de fibra al día para tener un buen tránsito intestinal, evitar problemas de estreñimiento y prevenir complicaciones digestivas. Las semillas de papaya también tienen un efecto quemagrasas en el organismo, pues tienen la capacidad de impedir que el organismo absorba exceso de grasa y azúcares, lo que acelera el proceso de digestión y contribuye a la pérdida de peso. Se ha empleado para el tratamiento de las heridas, debido a su contenido en papaina, que contribuye a eliminar zonas necróticas e iniciar la cicatrización. Mejora la salud de la piel, función antioxidante, prevención de enfermedades cardiovasculares, mejora el estreñimiento, ayuda a la digestión de las proteínas. Recuerda siempre consumir una fruta al día, ya que ayudará mucho a tu organismo. Esto es todo por ahora. Te esperamos pronto en tu segmento AgroSalud. Nacional y Universidades, junto al Ministerio de Educación, desarrollan el programa de reforzamiento escolar en 51 colegios de Nicaragua. Estas y otras informaciones en tus cápsulas noticiosas. El Ministerio de Educación, junto al Consejo Nacional y Universidades, dio inicio esta semana al programa de reforzamiento escolar en secundaria. Bueno, hoy se está haciendo un lanzamiento simbólico en 51 colegios, pero es en todo el país. Realmente son más de 700 colegios en todo el país, en el área rural, en el área urbana, en los 153 municipios de nuestro país. Y ahí van a estar, pues digamos, tanto los maestros y maestras del Ministerio de Educación, como los estudiantes y profesores de nuestra universidad. El Instituto Nacional Enrique Flores en Managua es uno de los pioneros en este programa de reforzamiento, desde que inició en el año 2012. Aquí docentes y estudiantes de la UNA mejorarán los conocimientos y habilidades de los alumnos participantes. De décimo grado tenemos 240 y en un décimo 222 estudiantes. En total son como 460 y pico estudiantes. Los que van a recibir este reforzamiento, pues, que va a ser de un apoyo, creo que es uno que ya se selló con un mejor programa del reforzamiento escolar. La UNA también brindará acompañamiento en colegios de otros municipios de Managua. A lo largo del proceso vamos a integrarnos a otros colegios. Tenemos un desafío importante en un colegio acá en San Francisco Libre, acá al norte del lago de Nicaragua, en donde también creemos que por ser una zona rural, pues la Universidad Nacional Agraria tiene ese compromiso de atenderlo. La representación de Nicaragua en el Onceno Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018, realizado en La Habana, Cuba, ha sido aplaudible. Nuestros académicos mantuvieron un excelente desempeño que ha hecho brillar a nuestro país. Es extraordinaria la participación, no solo cuantitativa, porque esta vez superaron con crece las cifras anteriores. Lo mejor de todo es la calidad. La calidad porque este es un proceso que las ponencias son selectivas y haber participado con más de 150 ponencias, dice mucho de la ciencia, de la investigación, del trabajo profesoral de la Universidad de Nicaragua, y eso para nosotros nos satisface mucho. Entonces es nuestro pueblo hermano y querido de Ciencias. Fueron 145 trabajos investigativos con contenidos de alta calidad los que se presentaron, los cuales dejaron huella en este importante escenario mundial. Nicaragua fue el país con participación más destacada, no solamente por el número de participantes, sino por la cantidad de ponencias, la calidad de las ponencias, la calidad de las presentaciones, las múltiples reuniones y actividades en que participaron los miembros de la delegación, y además una participación disciplinada, comprometida, ordenada, visionaria, y por tanto nos sentimos contentos de haber representado dignamente a nuestro país, de haber dejado muy en alto el nombre, no solamente de la comunidad universitaria, sino del país entero. Este espacio también se aprovechó para realizar sesiones de trabajo del Consejo Universitario Euro-Latinoamericano, del Comité Ejecutivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior, y diversas sesiones multilaterales y bilaterales para fortalecer la educación superior a nivel internacional. Con el inicio del curso de portugués, esta semana se hizo efectivo el convenio firmado entre la UNA y la Embajada de Brasil en 2017. Este es un proyecto de piloto que va a durar este año lectivo, 2018, esperamos de que continuemos en el 2019, sin duda alguna. Al día de hoy tenemos 25 estudiantes, esperamos que en algún momento tengamos más posibilidades también de atraer y de recibir más estudiantes. Administrativos, docentes y estudiantes de esta alma mater iniciaron e entusiasmados el aprendizaje de este nuevo idioma. Fue muy interactivo y la maestra nos hizo hablar, que eso es lo más interesante de este curso, no solo es ir a escribir, como otros cursos que normalmente Nicaragua ofrece. Esta colaboración entre la Embajada de Brasil y la UNA permite la internacionalización de la educación. Es solamente el primer paso de una relación que estamos nosotros queriendo desarrollar y estrechar con la Embajada de Brasil en Nicaragua. Nosotros sabemos que Brasil es un polo científico en América Latina, en la generación de información científica y además en la oferta de formación con graduada. Así hemos llegado al final de este Tu Programa en la Tierra de Silonen. Agradeciendo tu fiel sintonía, te invito a que nos sintonices en una próxima edición a esta hora y por este mismo canal. Pero antes, te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Será hasta la próxima. Buenas tardes. ¡Gracias!